No te pierdas mis directos hablando de temas de misterio. A la versión estadounidense americana. Los yetis se les dice que suelen ser los animales que están en las partes más del Himalaya, de lugares un poco más nevados. Y hay avistamientos, hubo un avistamiento muy famoso donde salía la foto de un yeti caminando por el borde de un río. Pero al final se descubrió que no era una foto real.